amigos hoy les traigo una noticia muy buena hace unas horas el gobierno de eslovenia ha declarado que su país ya está libre de coronavirus el país perteneciente a europa central ha declarado que gracias a que hace unos meses dieron inicios a protocolos de sanitización el país eslovenico ha tenido una gran reducción de casos de dicha enfermedad con 103 fallecidos y 1.464 casos eslovenia le ha dicho adiós al coronavirus al tiempo de que también anunciaron la apertura de sus fronteras al resto de los ciudadanos de la unión europea la felicidad es mucha tanto a que así le hizo notar el primer ministro de aquel país en su discurso eslovenia tiene hoy el mejor cuadro epidemiológico de europa pero que es posible poner fin a la cuarentena la pequeña república balcánica tiene un poco de más de 2 millones de habitantes muy pequeña en relación a otras naciones en los últimos 14 días de mayo el país solamente ha tenido un total de 35 contagios lo que consideran que la crisis ya ha sido superada el primer caso registrado en esta nación fue el 4 de mayo con más de 500 test realizados la cifra ha bajado de 5 a 11 contagios diarios eslovenia ha abierto ya sus aeropuertos pero aún no levantarán algunas medidas de aislamiento tales como reuniones o protestas por último el gobierno esloveno ha dicho que habrá represalias con aquellos que hagan corrupción con la compra y venta de materiales sanitarios y hasta aquí la noticia chicos no hay nada más que agregar y bueno denle like suscríbanse de lanzar las manos y adiós